Creo recordar que corría el año 2015 cuando me compré mi primer micrófono, bueno, un micrófono USB, concretamente era el Yeti de Blue, conocido por mucha gente, hoy en día sigue existiendo aunque ha evolucionado. Acá el micrófono Yeti lo pusieron de moda los youtubers de la época, hoy en día el que está de moda es otro, es el Shure SM7B, pero bueno, un micrófono muy bueno que yo por mis condiciones ruidosas de mi ambiente, de mi casa, pues no le pude sacar el provecho que realmente se le puede sacar a ese tipo de micrófono, un Yeti Blue de condensador. Luego me compré otro micrófono, luego me compré otro micrófono de USB pero dinámico, pues para intentar de alguna manera amortiguar los ruidos de la casa y fue el Audio Técnica ATR2100 el cual conservo todavía, el Yeti lo regalé a un colega, un compañero, el ATR2100 de Audio Técnica, micrófono de puño dinámico que tiene conexión USB y conexión XLR, puedes enchufarlo por cualquiera de las dosis. Inclusive para los sitios a la vez, pues bueno, sí lo tuve usando bastante tiempo, en día tengo guardado porque ya he ido evolucionando. Luego me compré otro micrófono híbrido para Mac, PC y para iPhone, también sirve para Android, evidentemente. Se trata del Shure MV5, se puede conectar tanto en PC como en Mac OS como en iPhone, con conexión, perdón, Lightning o conexión USB. Ese también se lo regalé a un familiar para sus cosas y ya no lo tengo, pero bueno, quería, quería, tenía capricho de otro micrófono USB, tengo muchos XLR para conectar a mi interfaz de audio y me hace mezclas, pero tenía capricho de un micrófono USB actual. Así que eso es lo que os vengo a presentar hoy, nuevo micrófono USB que me acaba de llegar hoy y una pinza, una pinza de micrófono, soporte o pinza de micrófono para mi amado, para mi amado Shure SM57, con este micro con el que he grabado el cover de Debian Maniac, desde aquí agradezco la buena acogida que está teniendo el cover de Debian Maniac, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a ver, a hacer el unboxing y la primera revisión, ¿ok? Ya esto por aquí me he enseñado a OBS y parezco a un profesional. Tengo una webcam aquí arriba con un soporte Neewer de esto barato de 7-8 euros. La cámara la tengo atada con una tomisa, con una guita, le decimos aquí una cuerda porque no, no hay ningún soporte, no tengo ningún soporte compatible. Y aquí tengo otra cámara, mi cámara Logitech Streamcam y la C920 que la compré en el año 2015. Así que eso es lo que tengo, he quitado el teclado, el ratón lo he echado para acá, tengo aquí mi vasito de café caliente que ahora como hace más de 40 grados, hay que combatir el calor con calor. Y bueno, os presento los juguetitos, juguetitos que me acaban de llegar hoy, ¿ok? Aquí os presento el micrófono, Rode, yo ya tengo varios Rodes, varias cosas Rode, Rode Procaster, Rode Pogmai. Estoy enamorado del Pogmai del que lo compré, gracias Ernesto, gracias Juan Carlos, gracias Richie. Totalmente enamorado del Rode Pogmai, tengo el Procaster, el grande, el largo, el Pogmai, tengo el Smart Lab de Rode, Smart Lab Plus. Es decir, que Rode es una empresa, Rode y Sure normalmente, por donde yo tiro mis micrófonos, son empresas bastante conocidas. Pesa, pesa. Y luego tengo lo que pesa menos, la pinza oficial, la marca Sure, Sure A55M. No es como si fuera una pinza convencional, hasta que compré en Amazon por 5 o 4 euros. Ahora os voy a enseñar por qué es diferente. Y bueno, este es el micrófono, ya sabéis, el Sure SM57, el que usan en la Casa Blanca. Ponen así dos y los dos van cogidos o agarrados, o sujetos con esta pinza de Sure. Vamos a ver primero la pinza, vamos a ver primero la pinza y luego ya sacamos la retiriría pesada. Bueno, pinza, pinza, soporte o pinza de para Sure, compatible, pone aquí, a ver si se puede leer, yo creo que no, pero bueno, yo lo leo. Para el SM58, el Sure SM48, 57, que es este, 58 que también lo tengo, 87A es 94, el Beta 57, Beta 58, Beta 87A, Beta 87C, PGMix, VG Series, 515, 545, 565, 588. Cuántas cosas, ¿verdad? Que es que con dos o tres micrófonos no se pueden apañar a la gente, estos tienen que hacer mil micrófonos. Bueno, yo ya le he pegado un corte para no entretenerme aquí. Viene, está hecho en China y está diseñado en UK, pone aquí, ¿no? Y lo he pedido en Toman, en Zoman, se escribe TH-O-M-N-N, Toman, pero se pronuncia Zoman, por ello es un nombre de idiomas. Y bueno, en Amazon España no está, lo he pedido en Zoman, el Rode NT-USB Mini también, aprovechando para pedir las cosas para que los gastos de envío no tuviera que pagarlos. Y aquí está, leñez, que no sale. Aquí está, este es el Sure, la pincita, eso me olvida el nombre, A55M, A55M. Me la enseño por aquí, la enseño por aquí, es una pinza normal y corriente, pero este me aquí, aquí dentro, esto es goma, ¿veis? Es goma. Si yo lo muevo, a ver si le enseño a la cámara, ahí está, ¿veis? Esto, alguien podría pensar, esto puede, parece un Satisfyer, no, no es un Satisfyer. Por aquí no, no cabe lo que estoy pensando, a no ser que, bueno, esto es para amortiguar. Cuando esto tú lo sujetas a un pie de micro, pongamos el caso, un pie de micro estándar, este también lo compré, este es muy bueno, pesa un kilo, un kilo y algo, la base. Esto se lo tiras a alguien en la cabeza y lo da gracia, ¿no? A lo mejor no tirarlo, pero esto pesa bastante. Pues lo puedes poner aquí, o lo puedes poner en un pie, en un brazo, como aquel que hay allí. Aquel de atrás es el Rode, el Rode Pse A1, yo tengo mucha cosa de Rode. Y entonces, esto es lo que busca, vamos a meter el micrófono, encajar el Shure dentro de esto. Simplemente se hace así, un poco de presión y ya está. Entonces, fijaos, cuando esto se pone aquí, taca, 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 ¿veis que hace así? La amortiguación, ¿habéis visto esas arañas de micrófonos que tiene como cuerdas elásticas para que cuando se cojan se atornillen en una jirafa como aquella en un brazo o en un soporte de mesa que absorba las vibraciones, los golpes? Pues esto igual, pero es simplemente de goma. Entonces ya, por ejemplo, por ejemplo, si soy multilinguaje como yo, lo enroscamos aquí. Vamos a enroscarlo aquí, leñé. Tengo ahí la mesita. Bueno, esto se enrosca. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Enroscarlo con el micrófono quitado. Así tardo menos. Venga. Es que no sé, este es estándar, debería, debería, ¿no? Porque esta base es de Amazon, la rosca que tiene de plasticucho, esta normalucha. Pero sí, más o menos, yo creo que es estándar. Bueno, vamos a dejarlo así, que para el ejemplo vale. Esto se mete aquí, micrófonito, hasta que ya veamos que tal y cual. Y ya está. Tenemos aquí montado nuestro invento. Esto, puedes poner, evidentemente, lo puedes poner o recto o de aquí, tiene un tornillo, lo puedes aflojar. Y ya está. Entonces, esto es para evitar las vibraciones y los golpes. Ahora mismo, no tengo este micrófono, tengo este que está sobre la mesa. Este tiene otro soporte, este, el PopMai, tiene el mismo soporte que este, pero sobre la mesa pelada. Así que eso. Bueno, lo vi ahora poco el otro día en Twitter, un compañero al que sigo. Y bueno, que lo puso ahí en un hilo que hizo para, un poco para contar la historia de este micrófono. Y entre un tuit de aquel hilo, pues, enseñaba este, 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 este soporte, es Urea 55M y me dieron ganas. Ya sabéis, culito veo, culito quiero. Así que, bueno, no tiene más cosas. Esto es el mecanismo de, de, simple, un mecanismo simple. Así que, bueno, vamos a pasar a otra cosita. No tiene mucho más que ver. Esta rosca no enrosca bien. Porque yo con las prisas no. Pero bueno, esto se le puede poner, esto plástico, eso se le puede poner una rosca buena. La propia que trae Rode. La propia que trae Rode, en el, que lo tengo en su cajita, guarda. La propia que trae Rode, Rode, perdón. Shure, este es el Shure SM57, no Rode, Shure SM57. He dicho Rode. Shure SM57 y en la pinza Shure A55M. La propia rosca de cobre que trae Shure, en la cajita del SM57, la podéis poner aquí. No esa plasticosa de Amazon estándar que a saber de dónde la han pillado. Bueno, vamos a dejar este microfonito por aquí. Shure A55M, pinza de goma. Ok, de presión. Se coge a presión el micrófono ahí por dentro. Y ahora vamos con lo más gordo. Con el microfonito. Bueno, el microfonito USB, Rode. Si he confundido antes y le he dicho la pinza Rode, me perdonáis. Pero ya sabéis que la cabeza se me va. Voy a tomar café a ver si así se me quita. Por cierto, hoy estoy estrenando pulserita del Apple Watch. La compré en Amazon. La compré el verano pasado, no, el anterior, hace dos años. Pero no me la he puesto, nunca compré dos. Esta que vale cuatro o cinco euros en Amazon. No es oficial ni mucho menos. Bueno, queda bien, queda bonita. Pues ya está. También enseñarla. Bueno, vamos a quitar esto por aquí. Y ahora vamos con el Rode NT-USB Mini. Micrófono USB de calidad de estudio. Micrófono USB de calidad de estudio. Rode. Aquí vemos una linda señorita. Que lo tiene amarrado. Porque este micrófono se puede amarrar a un pie como aquel. ¿Qué más tenemos por aquí antes? Vamos a leer. Aquí arriba letras. Y aquí arriba tenemos una serie de dibujos y letras. Calidad de estudio. Tiene salida para monitorizarte de auriculares. Conexión USB-C. Soporte para que sea compatible con un brazo o un pie. Y un filtro antipop en el interior. Igual que el POMMINE. Este tiene la esponjita. El filtro antipop va dentro. Y ahí nada más. Aquí tenéis que es muy bonito. Bonito diseño. Así que vamos a sacarlo. Esto viene abajo. En el culo de la caja. Un flint transparente. Esto es un desafín. Aquí le decimos desafín o cinta transparente. Se pega un cortecico. Y se estira para arriba aquí. Y esto se sube para arriba. Como decía Mayra Gomezken. Tarjetita por aquí. Ahora no sé ni dónde ponerlo. Madre mía. Bueno, vamos a tirarlo para acá. No estorbe. Ah, que no he leído las especificaciones. Vamos a ver. Uy, esto está muy pequeño. Yo no veo. Calidad de estudio. SBC. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Bueno, luego dejaré en la cajita de descripción. Dejaré un enlace a la web de Rode con todas las especificaciones de Arcio y todas estas cosas técnicas. Que seguramente a muchos no les interese. Pero si veis en el dibujito que trae el micrófono, el cable y la rosquita. Que trae Insight dentro. Para la gente que no sepa que es Insight, yo se lo digo. Así que bueno, vamos a abrir la cajita aquí arriba. La solapa. Abrimos. Y abrimos. Las típicas cositas de Rode. Rode NT-USB Mini. Ya existía el NT-USB más grande, más antiguo. Y esta es la evolución del Rode NT-USB en formato mini y USB-C. El otro era USB-A. USB-A, USB-B. Aquí tenemos una guía de inicio. Con dibujicos. No nos gusta a nosotros que haya dibujicos. Porque cuando abrís un papel de instrucciones de algo. Ya sea de un aparato, una lavadora o una nevera. Lo primero que miráis es los dibujicos. Si no tienes dibujicos. Bueno, yo creo que está claro. Saca el micrófono, lo enchufa a la computadora. Lo enchufa a los cascos. Y a disfrutar. Enjoy. A ver por aquí hay más. Y bueno, aquí tienes, pues, aquí le pulsas, ¿veis? Aquí, pues, para hablar y para silenciar. El botón de volumen. La base se quita y se pone. Es magnética. Ojo, cuidado. Esto es magnético. Esto se sujeta en todos sitios. Y se puede enroscar a un brazo, a un brazo como aquel, ¿no? Como al suyo RAW de PSA1 o cualquier otro de marca, marca blanca, ¿no? Como el Neewer este que está sujetando la Logitech, ¿ok? Bueno, y aquí vemos, aquí vemos que hay una cajita con cuatro cositas. Podría haber metido aquí, yo que sé, caramelos o algo. Y así que vamos a sacar esto. Esto, ¿por qué no sale? Aquí ha salido una bolsita. No hay cocaína, ¿eh? Cuidado que es de esto para... De esto para que absorba la humedad. ¿Cómo se llama? Dejame en los comentarios cómo se llama la bolsita de estas que ahora mismo no recuerdo. Bueno, vamos a sacar el cartón este. ¿Ok? Esto no se come. Ahora llegamos a ponerlo por aquí. Tarjetita por ahí. Y aquí está maravilloso. Qué maravilla, qué bonito está ahí dentro. Vamos a sacarlo. Bueno, y ahora sale con el cartón y todo. Y yo aquí intentando luchar con los elementos. Ahí no que tapa el foco, leña. ¿Dónde lo pongo? Aquí en el suelo. Venga, ya está. Y aquí tenemos el micrófono. ¡Uy, qué bonito! Y pesa, ¿eh? Pesa. Pero bonito es bastante. Den ganas de chuparlo. Bueno, ¿qué hay por aquí? Ahí. Ya. No tengo. Tenía que haberme puesto aquí a algún lado. No tengo para soltar las cosas. Pues aquí tenemos, antes de ver el micrófono per se, en sí, vamos a ver los cablecicos que trae. Venga, vamos a ver el micrófono por aquí. Aquí tenemos la rosquita metálica, es negra. Yo creí que era plástico, pero es, 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 es metálica, ¿no? Ahora se le puede poner quitar esta mierda, perdón, por la palabra, quitar este de plástico de Amazon y poner esta. Bueno. Ahí está. Bajar eso ahí. Es metálica, ¿no? Sí, es metálica, es metálica, es metálica. Y ojo, ojo con el cable, el cable largo, ¿eh? El cable le puedes poner tu PC en el cuarto de baño y tú en la cama y es largo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos en un extremo es USB-C y en otro extremo USB-A, ¿ok? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Decir que si tenéis un cable USB-C, USB-C, como ya tengo tantos que comprar en Amazon, sirve también. Podéis, si tenéis un puerto USB-C libre y queréis conectar el cable directamente USB-C, USB-C, podéis hacerlo también tranquilamente. Pero es un cable largo, ¿eh? Yo diría que un par de metros, yo diría que un par de metros. Entonces no voy a desliar porque si no vamos a liar aquí una Mari Morena. Y bueno, bolsita. Esto parece de cuando la serie CSE y todo eso meten las pruebas en bolsita, ¿no? En bolsa. Jonathan. No, Jonathan, no. Como Charlie. En bolsa se aprueba. Lleva hasta el teniente H o ratio. Bueno, aquí tenemos el micrófono. Hoy va a ser simplemente verlo. No voy a hacer una prueba porque hace mucha calor. Ya otro día con más calma haré una prueba. Este, una de las cojas, no, de las cosas por lo que lo elegí, aparte de que Rode es una marca reconocida. O sea, estaba dudando entre este y el del gato, el WhiteTraf del gato, por el software. Por ambos trae un software, tanto el del gato, el gato WhiteTraf, como este Rode. Este Rode NT-USB Mini. El software creo que se llama Rode Connect. Con el software de este micrófono, tienes prácticamente como una mesa de mezcla. Lo que podría ser, por ejemplo, con una Rode Caster Pro, por ejemplo. Con el Wave 3 del gato, el micrófono que es muy similar a este, un poco más largo y más feo. También tiene un software que puedes hacer, es decir, desde, cambiar el modo del micrófono. Tiene modo más grave, modo más esto, modo más lo otro, etc. Hasta, con el software puedes tomar el sonido del PC. Si tú estás jugando, por ejemplo, en Twitch o grabando un vídeo en local, pero estás jugando. Quieres recoger el audio de un juego, quieres recoger el audio de una aplicación que emita audio, etc. Tanto el software del gato, como el del Rode, Rode Central, creo que se llama. Rode Connect, perdón, Rode Central es para otra cosa. Rode Connect, se puede hacer eso. Puedes cambiar perfiles de voz y puedes hacer otras muchas cosas que, bueno, que eso ya. Si queréis lo hago en otro vídeo, pero el software evidentemente solo está para macos y para Windows. Pero si buscáis Rode Connect en YouTube, veréis todo lo que hace el software del Rode NT USB Mini. Es prácticamente como tener una mesa de mezclas, mezclas vía software. Y no te hace falta comprarte una interfaz de audio USB XLR, un micrófono XLR. Con esto lo tendrías. Aquí abajo tenemos la letra Rode en grande. NT USB Mini, Comunidad Europea. Maddy, Maddy in Australia. Hombre, Maddy in Australia no está hecho en China. Ya sabéis que Rode es una empresa australiana. Aquí tenemos el imán. Esto es un imán. Un imán, pero tocho, tocho, gordo, gordo. Por si lo quieres poner en un sitio pegado, si no tienes pie. Esto es un imán, ¿eh? Pero no tengo nada metálico. No, no tengo nada metálico. Pero esto es un imán gordo. Gordo. Y aquí tiene como una especie de precinto. Una cuerda, una guita. Con un precinto. Se lo vamos a quitar. Esto que será el certificado de autenticidad 17. Bueno, aquí. ¿Qué será el número 17 que han vendido? No, ojalá fueran los años que yo tuviera ahora 17, ¿no? Pero bueno, vamos a quitarle la guitilla. Es como plástico. Con el 17. Vamos a meterlo en Jefferson. Teniente Jefferson. Vamos a meter esto aquí en la bolsita de pruebas. Y fijaros qué maravilla. Qué acabado, ¿eh? Metálico todo, ¿no? Esto parece todo metálico. Sí, parece todo metálico. A ver. Hoy huele bien, huele bien. No huele a fábrica circuito como cuando compráis una cosa, una interfaz de audio, una mesa de mezcla o algo así que huele a circuitería. Ese típico olor a circuitería. Pues no, no huele. Huele a nuevo, pero no huele a ese típico olor de circuitería. Esto se quita. Como dije antes, a ver. Se tira. Esto también va metálico. Tic. Vemos aquí que tiene una muesca. Y esto, pues simplemente es un adaptador de goma. Un taponcito de goma que con la juñica, yo me corté la juña el otro día. Mardita sea. Sal, mardita. Ahí está. Ha salido el taponcito de goma. Y veis la rosca. Tiene rosca, pues para enroscarlo en un soporte. Eso, eso, en el soporte de mesa. Y además se ven los interiores del micrófono. Estoy mirando yo en vez de enfocar a la cámara. Qué torpe soy. No tengo costumbre. No, no, no. No se ven los interiores. Me he equivocado. Lo que se ve es que está aquí. Y ya está. Pero se ve esto. Madre mía. Esto no lo subí un de estos de review profesional. Esto lo subo yo porque yo soy cortijero. Taponcito con su muesca. Y aquí va. Ahí está. La ponemos nuevamente el taponcito. Si no vais a ponerle una rosca. Si vais a usar esta base. Y luego pues también. Ahí está. Esto también se imanta. Evidentemente yo para la seguridad. Aunque no se mueve. Pero para su coño no se mueve. Ni sale. Qué ony man potente. Pero por seguridad pues eso. Aquí tenéis arriba. Creo que cuando esto se pulsa así. Se silencia me parece. O este es el del gato. Ya estoy como. Como vi mucha review de este y del gato antes de comprarlo. Ya no sé si es. Pero bueno. En todo caso. En todo caso aquí tenemos parte trasera. Vamos a. Ahí está. Ahí vemos la salida de auriculares para monitorizarte. Como es un micrófono USB. Es decir. Sirve como tarjeta interfaz de audio. Porque los micrófones USB. Lo que tienen. En realidad por dentro. Es una tarjeta de audio. A la buena. Sobre todo un micrófono de este estilo. Creo recordar que vale. 90. 90 y ahora me costó en toma. Creo. Y bueno. Y son una tarjeta de audio. Al cual pues va. El día. La cápsula. No que recoge el sonido. Aquí todo en el tema. Este dentro. En interfaz de audio USB. Muy importante. Que ya estamos a los tiempos de USB. Y bueno. La letra. No ro de NT USB mini. Lo se conecta aquí. Se puede girar. Por si tú lo pones. Si tú lo pones. En una base. Es enganchado. Por ejemplo. Lo pones. Esta rosca. Como dije antes. Le quitas el topón. Cico de goma. Y lo enganchas aquí. Entonces. Pues. Se le habla evidentemente por aquí. Por la parte delantera. Donde está el botón. Por aquí no. Por aquí no se le habla. Donde tiene la cápsula. Es aquí en este lado. Pues tú lo puedes poner aquí. Por ejemplo. El brazo le dice. Hola. Hola. ¿Qué tal? Se me escucha. Charlie. Contesta. Charlie. 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 Contesta. Bueno. La parte delantera. La parte delantera. Creo que tiene. Esto se enciende. Creo que se enciende. Una luz y cica. Cuando está conectado. Y aquí tiene. Aquí tiene. La ruedica. Pues para. Para. Pulsando. Pulsando. Si no me equivoco. Tiene que venir el libro. Otro ciudad. He visto los vídeos. Pero que no me acuerdo. Que malamente. Pulsando. Creo que es. Se silencia. Se silencia. No sé si es el lado del micrófono. Y luego. Pues tiene. Esto se gira. Evidentemente. Como toda rueda. Para el volumen. Ojo. Este es el volumen. De auriculares. De salida. El volumen de salida. De los auriculares. No es el. El volumen de ganancia. De entrada. De ganancia. Del micrófono. Que yo no sé. Porque viene con el volumen. A tope. Para que no te das cuenta. Lo conecte. Ahí te cae sordo. Bueno. Le quitamos el volumen. Este es el volumen. De auriculares. Como bien pinta aquí. El dibujico. ¿Veis? El dibujico. Y os preguntaréis. ¿Cómo se. ¿Cómo se regula entonces. El nivel de ganancia. De entrada. Desde el sistema. Desde el propio sistema. Ojo a usted. De vuestro sistema. Ya sea linux. Con plasma. Con genome. Con xfc. Con cinemone. Etcétera. Os vais a sonido. Y os saldrá rode. Y el deslizante. Para ponerlo a un. 100. O 90. O 80. O 50. O 40%. De entrada. De ganancia. Lo mismo en macOS. A preparancia de sistema. Al micrófono. Se sube y se baja. La ganancia de entrada. Y lo mismo en windows. Pues. También. También sirve para conectarlo. A un ipad. A un. A un iphone. Con un adaptador. O un ipad. Si es usb. Si es usb. La podéis conectar. De manera directa. O una tablet. Si es usb. Una tablet con android. O un teléfono android. Si es usb. Lo podéis conectar. De manera directa. O mediante un hub. Y luego. En la aplicación. Que usáis. En la tablet. En el. En el móvil. Android. En el iphone. O en el ipad. Y ahí podéis. Controlar la ganancia. Si es una aplicación. Que lo permita. Evidentemente. Podéis controlar. La ganancia de entrada. Del micrófono. Y. En el caso. Del sistema operativo. De escritorio. Macos. Y windows. Y linux. Pues. En preferencia. Sistema en audio. En la. En entrada. En micrófono. Ahí. Controláis. La. La ganancia. De entrada. De micrófono. Ok. Ay. Que me quedo. Seco. Madre mía. Calor contra. Café contra el calor. Pues nada más. Yo creo que esto ya sería. Está muy bien. Pesa bastante. Es un micrófono que. Que digamos que. Que pesa. Que pesa lo suyo. Que tiene buena construcción. Es metálico. Es todo metálico. Aquí no hay plástico. Aquí no hay plástico. Es todo metálico. Y bueno. Y es rode. Rode. Es rode. Al final. Decimos. Pues este micrófono. Casta. No capta. No sé qué. Que se la va. Para arriba. Para abajo. Rode. Sur. Audio técnica. Yo qué sé. Primeras marcas. No vais a tener ningún tipo de. Bluie. Primeras marcas. No vais a tener ningún tipo de. De problema. Otra cosa que no nos. Otra cosa que yo siempre. Me suele pasar todavía. Nos asesinamos con la voz. Que si no. La voz nuestra. La voz nuestra. Eso no se puede cambiar. Es decir. A no ser que te pongas una aplicación. Que te ponga como un pitufo. Como Darth Vader. Pero me refiero. Hablando normal. Nuestra voz es nuestra voz. Le voy a dar más pegada. Más empuje. Comprimirla. Limpiar el ventilador. Como yo tendré que hacer. Porque tengo ventilador ahí al lado. Si no. Yo me asfixaría limpiar. Luego ventilador en edición. Pero. Nuestra voz es nuestra voz. Si puede recogerla con matices diferentes. Por ejemplo. Este error de Pongmai. Que es dinámico. Etcétera. Y ya viene un poco ecualizado para la voz. Y este es condensador. Repito. Este condensador. Así que también. Antes de comprarlo. Si os interesa. Pensad. Coño. Que le estoy enseñando al cuadrito chiquitillo. En vez de enseñarlo a. Ya os digo. Se me va a la olla. Se me va a la olla. Perdona. Este. Este es. El Pongmai. Es un condenser. Viene ya preparado. Y este es. Condenser. Perdón. El Rode Pongmai. Es dinámico. 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 El Rode Pongmai. El. El Rode. En. NT USB Mini. Es. Condensador. Así que si. Si vais a. Os interesa. También pensar en eso. En vuestro ambiente. Para grabar. ¿Qué pasa? Entonces. En mí. Mi ambiente. Sigue siendo el mismo. Cuando tenía el. El Yeti. Pero si. Ahora he aprendido. A controlar. Ciertas cosas. Que antes no sabía. Y ahora he aprendido. En edición. Quitar ciertas cosas. Que antes no sabía. Esa es la ventaja. Que tengo ahora. Respecto a. A. Antes. No hace años. A 2015. También es cierto. Que estos micrófonos. Más modernos. No. De condensador. No son los mismos. Aquellos. De condensador. De aquellos años. El Yeti. Es que. Extra sensible. Es muy. 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 Muy sensible. Que hasta. Yo que sé. Un hombre. Que se tire un peor. La luna. Pero. Con mis condiciones. Y mis conocimientos. Actuales. Le podré sacar más provecho. ¿Por qué micrófono USB? Si tienes. XLR. Y tienes mesitas. Y tienes interfaces. Bueno. El tema. Movilidad. El tema. Movilidad. Quiero probarlo en el iPad. Quiero probarlo en Android. También me ha apañado un Android. Que ya haré el unboxing cuando llegue. Las primeras impresiones. Y que es USB-C. Y bueno. Y también quiero probarlo directamente en Linux. En Fedora. En Manjaro. En MacOS. En Windows. Etcétera. Y quiero probarlo de manera directa. Y probar su aplicación. En MacOS. De Rode Connect. Para ver qué tal se puede hacer con ella. Qué cositas se puede hacer con esa aplicación. Pues nada más. Yo creo que voy a dejarlo. Porque si no voy a alargar el vídeo de manera innecesaria. Y perdonad que me equivoco. Cuando he querido enseñar el producto. Y en vez de enseñarlo a la cámara esta. Lo he enseñado al cuadrito. Al cuadrito este. Estoy acostumbrado en mi vídeo Linux. A mirarme al cuadrito. Y lo enseño al cuadrito. En vez de haberlo enseñado a la cámara grande. Pero ya sabéis que se me va la cabeza. Yo creo que unos 5 o 10 años me quedan. Máximo ya no me quedan. Así que venga. Chabadería. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao.